Oigan, buenos días, tardes o noches. Acompáñenme a hacer mercado hoy, voy a hacer una lista así súper rápida. Bueno, no es un full mercado, pero vamos a esto aquí. Algo para poder hacer los almuerzos de esta semana. Entonces voy a hacer una lista rápida de qué necesitamos y nos vamos a comprar las cosas que nos faltan. ¡Au! Y así se ve el pantry. Entonces me compré mis barritas de cereal, normalmente con esto desayuno, y granola. Atún siempre compro mucho. Así es como luce esto, un desastre, ya lo sé. Será nuestro próximo proyecto organizar todo esto. Vamos a hacer la lista. Voy a buscar qué fruta hay. Voy a comprar pollito, vamos a comprar salmón tal vez, no lo sé. ¡Uy! No nos vemos, no nos vemos. Hola, ya nos vemos. Estaba en el garaje. Carajo, perdón el movimiento. Bueno, ya llegamos. ¡Ay, Dios! Santísimo. Un señor me vio aquí como se me enredaba el pelo. ¡Qué pena, señor! ¡Ay, gracias! Muchas gracias. ¿Quieres tomar el carro? ¡Gracias! ¡Gracias! Había cebolla en la casa, no me acuerdo. Aguacate. Bueno, vamos a llevar unos, pero todos están re duros. ¡Corra, señor! Todo el mundo está mercando hoy. ¡Gracias! 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 Un poco de naranja, un poco de naranja, un poco de naranja, un poco de naranja, un poco de naranja. Que frío, me congelé. Tapa de recomendación, un chimango. Un perro. Un perro. Trabes tracol. Un perro. Excuse me. Thank you. Bye, mom. No sé qué está pasando hoy. Precisamente hoy. Vamos a parar. Miren la pila. Haga los 25 centavos es para liberarlos. Te los he entregado de vuelta a la mañana. Puedes ver el martes delative. No, no. No es así. No es así. No, no es así. No. Pero eso no es bien. Eso no es bien. Ahí va apenas con tu lechuguita No quería leer ninguna de mis tarjetas Y yo dije, Diosito Pero es que no lees tu tarjeta y yo Es tu lector, señora Cuando la pones aquí Encaja aquí Y ya se liberaron tus 25 centavos Ya compré todo lo que necesitaba Estaba un poquito molesta al final Porque había mucha gente Y entonces la cajera dijo Bueno, como que voy a abrir esta de nuevo Entonces empecé a tirar todo Iba a pagar con Apple Pay Puedes pagar ya Y yo estoy tratando Su lector no está funcionando Cada que acercaba mi celular Decía error de lectura de tarjeta Y ella pues entonces desliza tu tarjeta Y yo no es que no la tengo Tengo mi celular Llamó a una de las managers Ella no tiene como pagar con deslizando tarjeta No le lee su tarjeta Me miró así como Y yo me adoro Dinero tenemos Dinero tenemos Ese no es el problema Pero devuélvame la transacción Y ya se la pago Cuando pasé la tarjeta Las dos señoras se estaban ahí Mirando en la pantalla Como a ver si sí Y entonces salió como Aprobada y yo Y ella es como Ah, yo sí Muchas gracias Ya vamos para la casa Volveremos en estudio Oigan Así que necesito las gafas Porque mejor no ver esto 119 dólares con 49 centavos Así lucen 119 dólares hoy Qué carajos Y eso que este es uno de los Más baratos La carne 14.60 Y eso pues que es muy barato Frente a otros lugares Es un misterio Rick Les juro que antes con 200 dólares Llenaba esta mesa Oigan Es que De verdad Lo que Son súper ricos Prueblos Esta la voy a poner a hacer ya Vamos a ponerla A opción lenta Por 6 horas Para que quede así Bien rica Ay, hola Respira Y te la voy a poner A nuestro público Hola Te amamos Franco en casa Feliz Feliz ¡Gracias!